hola amigos bienvenidos nuevamente a este su portal místico de la brujería y la magia negra de nuevo tu brujo mario mosquera el único brujo capaz de hacer posible lo imposible hoy vamos a realizar un amarre de amor con muñecos vudú este amarre de amor este poderoso amarre de amor hará que esa persona no tenga ojos para nadie más voy a proceder a encender las cinco velas rojas estas velas nos ayudan a concentrar el amor en los muñecos vudú por eso se ponen alrededor de ellos los muñecos vudú ya están previamente ritualizados ya están previamente conjurados para este único trabajo ahora voy a proceder a conjurarlos con esta vela hindú del amor acá dice velón del amor y oración para el amor acá con esta poderosa oración podemos también realizar el trabajo y nos ayuda a conjurar todo el proceso ahora voy a encender la vela azul que nos ayuda a potencializar el trabajo esta vela va a un lado porque por la porque es la que nos rige todo lo que es el proceso de brujería que vamos a hacer en esta noche ahora se procede a conjurar los muñecos con la vela de la pareja como poniéndole los respectivos nombres y las fotografías el cual no los podré mostrar hoy en cámara por respeto y por la integridad de mis clientes porque no no sería profesional de mi parte poner ahí las fotos y los nombres de ellos así que eso lo haré fuera de cámara para no alterar el proceso tampoco así como ellos usted también puede cambiar su vida haciendo un poderoso amarre de amor un poderoso hechizo de magia negra garantizado efectivo al 100% puede contactarme desde cualquier lugar del mundo a mi whatsapp o telegram a cualquiera de mis dos líneas tienen whatsapp y tienen telegram más 57 3 23 4 33 45 86 y más 57 3 21 88 2 56 07 cualquiera de mis dos líneas tienen whatsapp y tienen telegram y las atiendo las 24 horas del día porque yo no descanso mi poder funciona las 24 horas del día para ayudarle a usted amigo amiga que está pasando por una necesidad amorosa no lo piense más la solución está al alcance de sus manos yo soy mario mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ya